... Buenas tardes, pues estamos en la Feria de Palma del Río... ...somos voluntarios de la Asamblea Local de Cruz Roja en Palma del Río... ...en concreto nosotros pertenecemos a Cruz Roja Juventud... ...que es la cantera de Cruz Roja... ...y estamos ofreciendo pulseras para los niños completamente gratuitos... ...y con estas pulseritas lo que se les ofrece a los padres... ...es una pequeña pulserita de plástico donde colocamos... ...donde ponemos el nombre del niño y un número de teléfono... ...en el que contactar en caso de que un niño pues se pierda... ...o se baje un poco confundido de una atracción o algo... ...no encuentra a sus padres, cualquier persona que lo encuentre... ...tiene la posibilidad de llamar por teléfono a sus padres... ...y en ese momento solventar el momento de angustia del niño... ...y también de los padres... ...es una forma rápida de solucionar un problema... ...que a veces es habitual en las ferias... ...y en las grandes aglomeraciones de personas... ...donde van muchos niños.